Trabajadores sindicalizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México protestaron al interior de la Terminal 1 para exigir el retraso de pagos caídos desde noviembre del 2018. Más de 700 empleados encabezados por su representante sindical, Roberto Mercado Reyes, caminaron desde la Puerta 7 en las llegadas internacionales hasta el acceso 3 de llegadas nacionales. Los inconformes con mantas y cartulinas en las que se leía, exigimos el pago de nuestros vales y bonos exenal y, solución para mejorar nuestras condiciones laborales, se dirigieron al tercer piso de la sede aérea para dialogar con el representante administrativo. Roberto Mercado, representante del sindicato que agrupa a 725 trabajadores, explicó el motivo de la protesta al interior del aeropuerto, es por la falta del bono exenal, la cantidad de 15.000 pesos y nos quieren dar 11.000 pesos, 4 catorcenas que nos deben, falta de incremento salarial y la falta de material para realizar nuestras actividades. Cabe subrayar que las operaciones del aeropuerto no se vieron afectados por dicha protesta. Asimismo, elementos de la Policía Federal estuvieron al resguardo de las instalaciones para evitar posibles afectaciones de los manifestantes.